Con este proyecto, que es el proyecto de realización de cortos, estamos buscando que los chicos no solamente logren hacer una especie de película cortita, sino que se manejen y que puedan hablar distintos registros, que puedan acomodarse, que puedan hacer preguntas, como estamos haciendo ahora. Acá justo que detrás nuestro tenemos la entrevista a Pablo Pinto, actor de Moreno, y que puedan, a lo mejor sale alguien de acá, un semillero. No sabemos si la próxima entrevista es, mira, uno de los chicos de la escuela 38, ahora está filmando, o está haciendo un bolo, o tiene un protagónico. Es para ellos. Bueno, nosotros empezamos este año los dos en esta escuela, y cuando entramos, la verdad que nos enteramos que era de arte, y bueno, yo soy de Educación Física, él es profesor de inglés, y empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer algo diferente, y que los chicos, bueno, que tenga que ver con el arte. A Dani se le ocurrió el tema de los cortos, y bueno, charlando, arrancamos a hacer el proyecto. Hay profesores que están colaborando, es decir, el proyecto ni siquiera está a nombre nuestro, porque no lo queremos poner los nombres nuestros. El proyecto es de la escuela 38, de la parte del ciclo superior de la secundaria, y hay gente que colabora como puede. Por ejemplo, ahora hay profes cuidando a los chicos, ayudando con las preguntas, y tenemos ayuda, por ejemplo, de la subsecretaría de Cultura de Moreno. Bueno, los chicos a cargo, las chicas que trabajan con Nicolás Rodríguez, hoy nos aportaron el proyector, el audio, y siempre nos están dando una mano. Es a pulmón, es como dice el dicho, esto es a pulmón, desde el cafecito que traemos, hasta la nafta que gastamos para ir a buscar a los invitados. Esto es así. En la primera entrevista, a esto lo estamos llamando ciclos de entrevista, en la primera vino Emilio Bernini, que también dio muchas notas, es una personalidad, es muy conocido en el mundo del cine, en Ciudad, en Cava. Hoy estamos con Pablo, que es actor, que lo conocemos todos, por su última película, que va a ser estrenada en noviembre, que es Corralón, que es magnífica. Nosotros ya la vimos en Bafisi. Y para la edición, muy pronto, viene Patricia Kegan, que es una catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y nos va a venir a dar una mano en cómo editar, porque nosotros no tenemos muchos conocimientos, digamos. Bueno, como todos los adolescentes, bueno, acá hay chicos que están muy, muy interesados, porque es algo que la verdad que no se ve en todos lados, o sea, un proyecto de este tipo, que ellos van a poder realizar cortos, siendo que no saben, así como nosotros también estamos aprendiendo sobre el tema, están interesados, están contentos, o sea, que están llegando ciertos personajes que nos están ayudando, y bueno, las repercusiones que tiene. Lo estamos trabajando desde la parte de comunicación, que es una de las áreas que yo manejo en particular. Hubo que trabajar muchísimo, desde la dicción hasta cómo formular preguntas, y en realidad lo vemos viendo día a día cómo se van acostumbrando más, o cómo se animan más a formular las preguntas. Recién le hicieron a Pablo preguntas muy buenas, y bueno, también Pablo se presta a las respuestas, él es muy amable, es muy plástico. Vemos los resultados, ahora tenemos que ver bien el proyecto plasmado, cuando lo estemos proyectando, porque son varios los cortos, que va a ser en una de las paredes de edificios públicos de Moreno, también ayudados por los chicos de subsecretaría. Pero se ve, se ve, se ve. Son los cuartos, quintos y sextos años de acá de la escuela. Es un proyecto que involucra a toda la escuela, básicamente. No, no, por ahora estamos solamente en turno mañana. Bueno, sí, en la tarde no... ¿Y cuándo sería la fecha de finalización, digamos? ¿Cuándo se proyectarían estos cortos? Creemos que va a ser en octubre. Ahora estamos en lo que le decimos, la preproducción, con esta gente que nos está ayudando para darnos una mano con los temas que no manejamos. La semana que viene comenzamos a filmar y en septiembre, octubre, estaríamos proyectándolo.